Diputados del Congreso de la República avanzaron en segundo debate con la iniciativa que pretende hacer reformas a la ley de migración, buscando reducir la migración irregular hacia otros países. La iniciativa básicamente lo que hace es incrementar las penas por tráfico de personas por el territorio guatemalteco que estaban de 5 a 8 años y ahora serían de hasta 10 a 30 años. En cuanto al delito del tráfico ilegal de guatemaltecos, las penas de 6 a 8 años de prisión establecidas para quien capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier vía o medio a con nacionales para que emigren a otro país sin cumplir con los requisitos legales se aumentan de 10 a 30 años. Las penas aumentarán de dos terceras partes cuando el migrante sea menor de edad. Se trate de una mujer embarazada, el autor del delito sea un funcionario, cuando el delito se lleve a cabo por un grupo de tres o más personas y cuando el migrante sufra tratos crueles, inhumanos y degradantes. La próxima semana podría entrar a la fase final y ser aprobada la iniciativa con las reformas. Esta propuesta de ley, a diferencia de otras que pasan incluso varios años sin ser conocidas, avanza rápidamente. El pasado 14 de enero fue presentada por el presidente Alejandro Yamatey, fue leída en el Pleno el 19 de enero y en cinco días se tenía un dictamen de la Comisión de Gobernación y ahora está cerca de aprobarse.